El Congreso de los Diputados Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Foro Salud que organizamos gracias al mecenazgo de VidaFarma. Hoy, de nuevo, tenemos que agradecer a la señora presidenta del Congreso de los Diputados que esté con nosotros y que haya accedido a presentar a nuestro ponente de hoy, el presidente del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de España, don Jesús Aguilar. Doña Ana, la tribuna es suya. Muy buenos días a todos, señoras y señores. Don Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Querido Jesús, don José Luis Rodríguez, presidente de Nueva Economía Forum. Don Antonio Mingorance, señores consejeros de Sanidad de Andalucía y de Canarias, señor secretario general de Sanidad, señores presidentes de colegios profesionales, representantes del sector sanitario, señoras y señores, muy buenos días a todos. Primero de todo, quiero manifestar mi agradecimiento a José Luis Rodríguez y a este foro por invitarme a presentar a uno de los presidentes y de las personas que tienen mucho que decir en el sector sanitario de nuestro país y en la salud de los españoles. Esta tribuna, Foro Salud, que patrocina VidaFarma, creo que es una excelente oportunidad para que todas las personas del sector sanitario puedan manifestar en esta libre tribuna lo que piensan del presente, pero sobre todo del futuro del sistema sanitario de nuestro país. Será para mí, querido Jesús, un placer escucharte y conocer de primera mano el papel que estáis llevando a cabo en defensa de la promoción de la profesión farmacéutica y de la mejora del sistema sanitario en su conjunto. Esta es una profesión, señoras y señores, que conviene recordar representa el 10%, en concreto el 9,2% de los profesionales sanitarios en España. El Consejo General que preside Jesús Aguilar es, por tanto, la casa común y el portavoz de un colectivo muy importante que engloba a más de 72.000 farmacéuticos y 22.000 farmacias. Un colectivo cuya excelencia, preparación y actuación resultan fundamentales a la hora de mantener y mejorar nuestro estado del bienestar y en el diseño y aplicación de políticas sociosanitarias y de salud pública. Es por todo ello que resulta del máximo interés para todos nosotros compartir reflexiones de su presidente en este desayuno informativo. Como decía, tengo el honor de presentarles a un burgalés de pro, que tuvo una temprana vocación por la farmacia, que se licenció en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y que a lo largo de su trayectoria ha acumulado una sólida experiencia que abarca desde un profundo conocimiento de la industria farmacéutica a una amplia visión de la potencialidad de la farmacia comunitaria. Me gustaría destacar en el presidente su labor pedagógica y divulgadora, que atestiguan los muchos artículos e informes que ha publicado, así como su participación en congresos, reuniones y ponencias referidas al medicamento, a la farmacia y a la profesión farmacéutica. A todo ello debe unirse su contratado y contrastado espíritu de servicio público, que ha demostrado tanto desde las instituciones públicas, fue diputado, procurador y portavoz de sanidad en las Cortes de Castilla y León entre el 2011 y 2015, como en los puestos de representación de la profesión farmacéutica. Entre el año 2008 y 2015 fue presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Burgos y del Consejo de Colegios Oficiales de Castilla y León. Compaginó estas responsabilidades desde 2009 con la vicepresidencia del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. En mayo de 2015 fue elegido presidente de esta institución, cargo para el que fue reelegido en mayo del 2018. Y desde que está llevando a cabo la presidencia, creo que está llevando a cabo una gestión eficaz, diálogo con todas las instituciones y con todos los sectores y, sobre todo, asentado en principios y valores que han caracterizado siempre a la profesión farmacéutica. Como él mismo dijo con ocasión de su primera toma de posesión, y también le he escuchado al doctor Diego Murillo, presidente de la Fundación AMA, Compromiso, Responsabilidad y Profesionalidad son la carta de presentación de todos los que formamos parte de la Organización Colegial Farmacéutica y de todos los sanitarios. La hoja de ruta de don Jesús Aguilar perfila para la farmacia española y se orienta hacia un futuro bien definido. El futuro no es otro que centrar la farmacia en la presidencia por profesionales de reconocida solvencia y hacer también de la farmacia un modelo sostenido y sostenible. Apostar hoy por la farmacia y por el modelo de farmacia en España es bastante más fácil que hace unos años. Recuerdo bien, en la década del 2000, al principio del siglo XXI, que subirte a una tribuna como esta y defender el modelo de farmacia en España era todo un riesgo. Bienvenidos los de segunda generación que saben que este es el mejor modelo de farmacia que hay en Europa y en el mundo. ¿Y por qué? Porque este es un modelo, el modelo farmacéutico comunitario, ha vivido una evolución constante, se ha sabido adaptar a las necesidades de los ciudadanos y desde una labor iniciada, como saben, en elaboración de fórmulas magistrales, como a ti te gusta decir, presidente, ha pasado a prestar unos servicios profesionales farmacéuticos a una sociedad muy distinta, muy distinta a la del siglo pasado, con un número de pacientes crónicos polimedicados y, en muchos casos, con un alto grado de dependencia. Y lo ha sabido hacer, se ha sabido adaptar. Esta capacidad de adaptación a los nuevos paradigmas demográficos demuestra la eficiencia y la relevancia del modelo español de farmacia. Por ejemplo, la necesidad de velar por la adherencia terapéutica y la farmacovigilancia se convierten en objetivos de primer orden en una sociedad como la nuestra, que cuenta con más de seis millones de personas mayores de 70 años y con 19 millones de pacientes crónicos. Y, en este objetivo, la profesión ha ofrecido y ofrece un magnífico ejemplo de esfuerzo de trabajo solidario con otras profesiones sanitarias y de puesta en práctica de nuevas figuras colaborativas. Hablamos, por tanto, de ese modelo que yo defendí ya antes del siglo XXI. Hablamos de un modelo que permite, de manera integral, atender a las necesidades sociosanitarias de los pacientes, porque es cercano, porque es accesible y, sobre todo, porque da confianza. Confianza y seguridad en el fármaco. Confianza y seguridad porque al frente de la farmacia hay un profesional titulado. Y también porque tiene una arraigada presencia en el ámbito rural. Saben que ahora está de moda también hablar de la España vaciada o de la España vacía, a buenas horas mangas verdes. Ya lo sabíamos hace mucho tiempo. Sabíamos que había farmacias en municipios de 200, de 300 habitantes y que tenían un rol y un papel fundamental, porque era, a lo largo de casi todas las horas del día, el único profesional sanitario que había en esa España vaciada. De cara al futuro y para asentar este modelo, resultará, a mi juicio, fundamental que el profesional sanitario y, en especial, el profesional farmacéutico pueda participar en esa asistencia sociosanitaria integrada, haciendo realidad el trabajo en equipo con las demás profesiones sanitarias. Una realidad que, por ejemplo, es palpable en la conexión e información mutua entre oficinas de farmacia y atención primaria, que se encuentra en la base misma del Sistema Nacional de Salud. Esa es la filosofía que inspiró, como saben, la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias y la que nos permitió abordar aspectos esenciales de que la profesión farmacéutica es una de las grandes profesiones sanitarias. Me congratula comprobar que este es el camino por el que se sigue progresando, como demuestra la contribución del sector en la definición de la política de precios de referencia, en la promoción del uso racional de los medicamentos o en la coordinación creciente con las farmacias hospitalarias. Podría hablar de muchísimos ejemplos. Podría hablar del Portal Pharma o de Cismet, por nombrar solo algunos, o el papel que estáis jugando en este momento en el Reglamento 2016-161. Al hablar del sector de las oficinas de farmacia no puedo dejar de mencionar el gran desarrollo logístico alcanzado gracias al uso pionero de las nuevas tecnologías y su apuesta por la digitalización. En este sentido, la contribución de la distribución farmacéutica en nuestro país creo que es clave. La implantación de la receta electrónica ha supuesto un factor fundamental de integridad y de cohesión. Y, por último, quiero reseñar que el modelo de farmacia española constituye ese referente que decía a nivel internacional. Así lo corroboran todos los hechos. Que países iberoamericanos estén fijando el modelo español como el ejemplo a seguir. O también la participación que está teniendo Jesús Aguilar, el presidente, en la agrupación farmacéutica europea en todos esos desafíos de verificación del sistema de medicamentos. Termino ya porque la conferencia la va a dar el presidente, no yo. Pero, como saben, cualquier político que se precie, utilizando esta tribuna, y ya me gustaría decir más cosas que no puedo ni debo, pero eso me invitarán a un foro para que hable. Decirle que desde la sociedad civil se aprecia a las oficinas de farmacia, se aprecia a los profesionales farmacéuticos que prestan sus servicios en la atención primaria, se aprecia a los profesionales de la distribución farmacéutica, se aprecia a los farmacéuticos hospitalarios, y se aprecia, sobre todo, el que una profesión como esta haya sido capaz de ser testigo, pero sobre todo protagonista e impulsor de la farmacia en España. Un periodo en el que han ido surgiendo nuevas áreas de actuación en consonancia con las necesidades de los pacientes y de la evolución del Sistema Nacional de Salud, y durante el cual la organización farmacéutica nunca ha descuidado una de sus señas de identidad, que es su compromiso con la formación permanente y continua de los profesionales sanitarios. Un compromiso, si cabe, más valioso hoy en día ante la aceleración de los avances científicos y tecnológicos y la necesidad de enfrentarnos a retos cada vez más complejos. Son, por tanto, más de 100 años de representación en una profesión donde siguen vigentes los principios y primeras enseñanzas de Galeno y de Paracelso, de una profesión a la que siempre debemos agradecer que permanezca fiel a ese esfuerzo colectivo de superación y mejora, que sabe contribuir con lo mejor de la ciencia y el conocimiento al bienestar de cada uno de nosotros y del conjunto de la sociedad. Y nada mejor que traer aquí a Pasteur para decirles que la ciencia, como él decía, es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de vida de todo progreso. Y la ciencia, señoras y señores, está, radica en una parte fundamental e importantísima para el futuro de la salud de los españoles en el medicamento. Muchísimas gracias. Buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a la presidenta del Congreso de los Diputados por la cariñosa presentación y por haber tenido la amabilidad de presentarme en este foro. Enhorabuena, presidenta, enhorabuena, querida Ana, por el gran trabajo que vienes desarrollando por nuestro país a lo largo de toda tu trayectoria profesional, en la que siempre has demostrado una inmensa vocación de servicio a la sociedad desde la firme defensa del interés general y del bien común. Desde tu enorme responsabilidad actual, nunca has dejado de estar cuando te hemos llamado. Quiero agradecerte la confianza que siempre has tenido en la farmacia y en los farmacéuticos por creer en nuestra profesión desde el profundo conocimiento que tienes de la sanidad. Gracias también a Nueva Economía Forum y a su presidente, a José Luis Rodríguez, por la invitación a participar en este desayuno del foro de salud. Una excelente oportunidad en un momento muy importante. Y a Vidafarma, que con su apoyo hace posible estos debates. Y a todos vosotros, secretario general, consejeros de Sanidad, diputados, senadores, representantes de la Administración Sanitaria Pública y Privada, representantes del sector farmacéutico, presidentes del colegio, querido amigo Diego, que tenemos otra vez aquí entre todos nosotros, recuperado. Muchísimas gracias por vuestra presencia hoy aquí, por haber hecho un hueco en vuestras agendas para asistir a este encuentro. Decía antes que es un momento importante, porque estamos a pocos días de unas nuevas elecciones generales. En un año, con tantas llamadas a las urnas, de las que estamos pidiendo hacer de la sanidad una política de Estado por encima de intereses partidistas. Es mucho lo que nos estamos jugando, ya que hablamos de la salud de todos los ciudadanos, de los casi 47 millones de habitantes de nuestro país. Vivimos un momento de cambio. Los desarrollos sociodemográficos, la revolución digital, la llamada Cuarta Revolución Industrial o el impulso globalizador, plantean estos significativos cambios para los próximos años. Concretamente, en el ámbito sanitario, la Organización Mundial de la Salud nos pone sobre la mesa importantes amenazas en todo el mundo. Grandes desafíos sanitarios globales, como la contaminación, como el cambio climático, las enfermedades no transmisibles, la cronicidad, la dependencia, las resistencias a los antibióticos y las necesidades importantes de fortalecer la atención primaria de salud. Desde la profesión farmacéutica y desde la farmacia, estamos dispuestos a ser parte de la solución para que, ante los nuevos desafíos y retos, España continúe teniendo uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. El 87% de los farmacéuticos colegiados en activo, casi 52.000 profesionales sanitarios, ejercen en las 22.071 farmacias de nuestro país. Una red que a día de hoy es un activo social, un activo sanitario y que forma parte de la atención primaria de salud. Y así hemos pedido que se recoja en el marco estratégico para la atención primaria de salud que se debatirá esta tarde en el Consejo Interritorial del Sistema Nacional de Salud, porque sólo con el papel de la integración de la farmacia en el sistema sanitario y en la atención primaria dentro de esa integración, sólo de esa manera tendrá también éxito este marco estratégico. Una red que es un excelente ejemplo de equidad, de calidad y de cohesión dentro del Sistema Nacional de Salud. Tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, en el que el sistema farmacéutico es un elemento esencial, un modelo que es una conquista social de nuestros ciudadanos por su equidad, por su solidaridad y por su cercanía. Y porque además forma parte de la España global, de la marca España. Un modelo eficaz y eficiente que contribuye al progreso económico y al bienestar social. Al progreso económico porque las farmacias son un motor de empleo estable, cualificado, mayoritariamente femenino y joven. La farmacia genera 210.000 puestos de trabajo, de los cuales 90.000 son empleos directos y de ellos 9 de cada 10 son indefinidos, 1 de cada 2 es titulado superior, 8 de cada 10 son ocupados por mujeres y 4 de cada 10 tienen menos de 45 años. Y contribuimos también al bienestar social, porque allí donde no llega ningún otro servicio, el farmacéutico sigue estando ahí. Dos de cada tres farmacias están situadas fuera de las capitales de provincia. 2.100 farmacias están en poblaciones de menos de 1.000 habitantes y más de 1.200 en poblaciones de menos de 500 habitantes. Por tanto, y como reflejan las diferentes encuestas, somos un referente sanitario de primera magnitud para la población y contribuimos a la corresponsabilidad de los pacientes en su enfermedad. Con todo este contexto, este marco sanitario en el que nos encontramos, voy a intentar contaros a continuación cómo desde la organización farmacéutica estamos avanzando en el futuro de la profesión farmacéutica y de la sanidad española. Son respuestas, son soluciones en las que estamos trabajando y que englobamos en tres grandes bloques. Desarrollo profesional, profesionalidad e innovación. Bloques con actuaciones concretas y con actuaciones ambiciosas que conforman una agenda social y sanitaria en la que la farmacia se ofrece como aliada para afrontar los grandes desafíos de nuestro país. El envejecimiento, la despoblación, la humanización de la atención sanitaria o la transformación digital. Empezaré por el primero de estos tres bloques. El compromiso de la farmacia con el desarrollo sostenible. Los farmacéuticos comunitarios somos profesionales integrados en la comunidad con un potencial importante para la mejora social que ponemos a disposición de las administraciones para colaborar en todo tipo de proyectos. Lo estamos viendo con diferentes iniciativas que se llevan a cabo en algunas comunidades autónomas como el suministro de medicamentos a personas en riesgo de exclusión social, la red de farmacias expertas en farmacovigilancia, llamadas también las farmacias centinela, la promoción de los hábitos alimentarios con diferentes colectivos, la actuación en violencia de género, la prevención del consumo de alcohol y drogas o la promoción de conductas sexuales saludables. También, en el ámbito medioambiental, desarrollamos un papel relevante con un sistema integrado de gestión de residuos en las farmacias, el conocido sistema español SIGRE, que ha evitado durante los últimos 15 años la emisión de 63.000 toneladas de CO2. Son solo, bueno, pues algunos de los ejemplos que demuestran que los farmacéuticos comunitarios somos un activo social importante que las autoridades sanitarias y sociales no solo deben proteger, sino que además deben aprovechar. En segundo lugar, la profesionalidad. Con sólidas iniciativas y con una farmacia asistencial que no es nueva. El papel asistencial del farmacéutico como experto en el medicamento ha evolucionado a lo largo de los siglos. En la actualidad, al amparo de nuestras competencias y del marco legal, los farmacéuticos tenemos la misión de atender las necesidades de los pacientes en relación a los medicamentos que utilizan, colaborando con las administraciones sanitarias para garantizar la prestación farmacéutica en su más amplio sentido y desarrollando todas aquellas cuestiones que están relacionadas con la salud y el medicamento dentro de nuestro ámbito de actuación profesional. Garantizamos a la población el acceso a los medicamentos y productos sanitarios ayudando a los pacientes al correcto proceso de uso seguro, efectivo, eficiente y responsable. Competencias y atribuciones reconocidas tanto en las directivas europeas como en la normativa estatal y en las diferentes leyes autonómicas de ordenación farmacéutica. Por eso, desde la profesión farmacéutica queremos consolidar un modelo de farmacia centrado en el paciente al servicio de la sociedad y que proporcione los servicios farmacéuticos asistenciales que mejoren el uso de los medicamentos y de la salud pública. Servicios como el de adherencia a los tratamientos, uno de los grandes, grandes problemas sanitarios. El 50% de los crónicos no toman la medicación como han sido pautados por el médico y la OCD alerta que una quinta parte del gasto sanitario es ineficiente por esta causa y por el volumen de hospitalizaciones evitables. Diferentes estudios como Aderencia a Med, programa Aderencia a Med, demuestra que la intervención del farmacéutico siempre, siempre en coordinación con el médico, mejora notablemente el cumplimiento de los pacientes. Los resultados de este programa que se presentará en los anuncios el próximo 23 de april, revelan que la prestación del servicio de adherencia terapéutica desde las farmacias, desde las urtinas de farmacia, desde las farmacias comunitarias, desde las farmacias ambulatorias o como ustedes quieran llamarlo, permiten elevar en un 30% el grado de adherencia a los tratamientos farmacológicos, mejorando a su vez la calidad de vida de los pacientes en cinco puntos. O en el seguimiento, farmacoterapéutico, que contamos también con una gran evidencia científica, como es el programa Consigue, que demuestra que este servicio en pacientes mayores, crónicos y polimedicados reduce en más de un 50% los pacientes que acuden a urgencias, en más de un 50% los problemas de salud no controlados y en un 60% los pacientes hospitalizados. Un servicio que si se extendiese a todo el universo de pacientes mayores, crónicos y polimedicados de nuestro país, podrían generar un ahorro al Sistema Nacional de Salud de 2.272 millones de euros, mayor que el margen profesional del farmacéutico de toda la red de las oficinas de farmacia de España. Un trabajo de colaboración con los médicos, coordinadores de todo el proceso asistencial y también impulsando la relación con los farmacéuticos del hospital y con los farmacéuticos de primaria, porque el reto de la conciliación de medicamentos en los pacientes a la alta hospitalaria tenemos que afrontarlo juntos, juntos con la coordinación entre los distintos niveles asistenciales. Servicios, como digo, que tienen un gran potencial para mejorar el manejo de las enfermedades crónicas de nuestros pacientes y que son necesarios para la sostenibilidad del sistema y para la eficiencia de los recursos. Esto está reñido, totalmente reñido, sin embargo, con la salida de los medicamentos de diagnóstico hospitalario de las farmacias, medicamentos que tampoco pueden en estos momentos prescribir médicos de atención primaria. No tiene ningún sentido que teniendo la mayor red de farmacias de toda Europa estemos haciendo a los pacientes ir a por ciertos tratamientos a los hospitales tratamientos que por sus características clínicas y técnicas tienen que estar en la farmacia como en toda Europa a la que luego tienen que acudir los ciudadanos a por el resto de los medicamentos. Lo que dificulta también, además, el seguimiento farmacoterapéutico completo. Son medidas que se adoptaron en un momento de crisis y que deben repensarse, pero repensarse pronto, para la que la organización farmacéutica colegial ya presentó una propuesta al Ministerio de Sanidad. Porque entendemos que cualquier solución en torno a la dispensación de medicamentos exige exige situar al paciente en el centro del debate. Pacientes que son nuestra verdadera razón de ser y a los que podemos aportar un gran valor sanitario en este momento, en el momento actual de la transformación social y digital. Desarrollo sostenible, como os decía, profesionalidad e innovación. Es el momento de la innovación. Tercer bloque. Y es aquí donde os preguntaréis ¿qué estáis haciendo? Pues bien, desde nuestra organización estamos liderando la transformación digital de la prestación farmacéutica trabajando con el resto de los profesionales sanitarios responsables de la prescripción como son los médicos, los odontólogos o los veterinarios para garantizar la seguridad y el adecuado uso de los medicamentos. Innovación y eficiencia son hoy claves para la sostenibilidad y la transformación de la asistencia sanitaria. Aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías, la transformación digital, tenemos que avanzar hacia una atención sanitaria integral. Innovar es construir la respuesta a las necesidades de las personas del mañana, algo que, como farmacéuticos, apoyados en la organización farmacéutica colegial, hemos sabido hacer con herramientas propias de utilidad para nuestro trabajo y colaborando con las administraciones sanitarias. Ejemplo de ello ha sido sin duda la implantación de la receta electrónica del Sistema Nacional de Salud, uno de los proyectos tecnológicos sanitarios más determinantes en la agenda digital española y que ha demostrado nuestra capacidad para dar respuesta a este reto tecnológico. Una receta que a día de hoy ya es interoperable entre las comunidades autónomas y que ha permitido una continuidad en la prestación sanitaria muy, muy importante para el paciente, conectando a los centros de salud, a los hospitales y a las oficinas de farmacia. La implicación de los colegios y de las farmacias en la extensión de la receta electrónica del Sistema Nacional de Salud ha sido esencial y ha supuesto un gran avance en la prestación farmacéutica a la población, optimizando recursos y favoreciendo el buen entendimiento con nuestros compañeros los médicos. Asimismo, ha mejorado la calidad de la información que recibe el farmacéutico, facilita el servicio de dispensación y además evita visitas innecesarias también al médico. Ahora, es necesario que se permita el acceso de los farmacéuticos al diagnóstico y al historial farmacoterapéutico favoreciendo la comunicación entre los profesionales, lo que sin duda redundará en una mejora en la atención sanitaria a los pacientes. De esta forma, el farmacéutico podrá completar el historial del paciente con la medicación no prescrita, lo que favorecerá la coordinación de los tratamientos con el médico siguiendo la adherencia al tratamiento, detectando problemas relacionados con la medicación, reacciones adversas, etc. En definitiva, lo importante, una mejor atención sanitaria al paciente. Pero, mientras tanto, los farmacéuticos seguimos trabajando. En los últimos años, desde nuestra organización, hemos creado una ambiciosa plataforma tecnológica llamada Nodo Pharma, en la que se están integrando diferentes servicios que marcan un antes y un después en la aportación de la farmacia española al sistema sanitario y que permite conectar a todas las farmacias en red con el valor que ello tiene. Nodo Pharma ha hecho posible la conexión de las farmacias al sistema español de verificación de medicamentos, al que todos conocéis como SEVEN, puesto en marcha entre todos los agentes del sector, entre Pharmaindustria, AESEC, FEDIFAR, el Consejo General y la colaboración de la Agencia Española del Medicamento, para evitar la entrada de medicamentos falsificados en el canal legal y cumplir así con la normativa europea. La serialización y la verificación de medicamentos supone un cambio muy importante en la transformación digital de la cadena del medicamento. El pasado 9 de febrero y hace dos meses comenzó a funcionar con la práctica totalidad de las farmacias conectadas desde el primer día a este nodo Pharma Verificación, lo que ha sido una muestra clara de cómo la farmacia colabora con el Sistema Nacional de Salud y la digitalización en la que está inmersa la red. Se ha conseguido la conexión en un tiempo absolutamente récord de toda la red, siendo así, España, el país europeo en el que mayor porcentaje de farmacias están ya plenamente operativas dentro de este nuevo sistema antifalsificación. Y aquí quiero dar las gracias a todos los colegios de farmacéuticos porque realmente hicieron un gran trabajo consiguiendo así el éxito de toda la farmacia con más en estos momentos al cabo de dos meses de 35 millones de operaciones desde la puesta en marcha. Otra iniciativa de gran envergadura y utilidad es, como decía la presidenta del Congreso de los Diputados, el centro de información sobre el suministro de medicamentos llamado CISMED, en el que participan ya a fecha de ayer 7.800 farmacias y que nos permite conocer la realidad de las faltas, de las faltas, no de los desabastecimientos, sino de las faltas de suministro que tenemos los farmacéuticos con nuestros ciudadanos a la hora de poderles dispensar un medicamento con datos que son datos reales. Los farmacéuticos en su día a día están solucionando las incidencias continuas que se generan, informando a los pacientes y sustituyendo los medicamentos cuando es posible o derivándoles al médico. Y en esta situación lo que nos está permitiendo CISMED es anticiparlos, anticiparlos en prever esas faltas de suministros y disponer de medicamentos alternativos para garantizar la continuidad de los tratamientos. Por otra parte, y en esta línea de trabajos que estamos desarrollando en el ámbito de la innovación, está ya muy avanzado los proyectos de validación de la receta médica privada para evitar falsificaciones, la receta electrónica de las mutualidades, que vea al presidente, la receta electrónica privada, la receta electrónica de veterinaria. Nuestro objetivo es que en España, al igual que ha sido pionera en implantar la receta electrónica del Sistema Nacional de Salud, lo sea también en el ámbito privado. Se trata de un gran proyecto para la sanidad y para los pacientes, cuya consecuencia simplificará la tarea de los profesionales sanitarios, optimizará los procesos y mejora de la seguridad en la prestación farmacéutica privada. Un trabajo en la que vamos de la mano de las profesiones sanitarias, de los consejos generales, de farmacéuticos, de médicos, de odontólogos, de podólogos, con el IDIS y con las tres mutualidades del Estado, con MUFACE, con MUGEJU y con ISFAS. Les anuncio que en el mes de mayo comenzaremos el pilotaje de esta receta electrónica con MUFACE en la comunidad de Cantabria y que antes del verano iniciaremos el pilotaje de la receta electrónica privada. Otro de los trabajos que estamos desarrollando es la receta electrónica de veterinaria, conectando el sistema Prescrivet del Consejo General de Veterinarios y el programa de dispensación integrado también en Nodo Pharma. De esta forma vamos a posibilitar la accesibilidad de las prescripciones de medicamentos veterinarios desde cualquier farmacia con las garantías y con la seguridad de que la dispensación la lleva a cabo un farmacéutico. Y otra gran iniciativa Nodo Pharma asistencial en la que estamos haciendo un gran esfuerzo para ser facilitadores en la prestación de servicios asistenciales a los pacientes y que será una plataforma que facilitará a los farmacéuticos su trabajo y nos permitirá desarrollar proyectos asistenciales y de investigación de gran valor sanitario y social. Bien, y después de todo este recorrido en el que os he detallado o intentado detallar cómo estamos trabajando en desarrollo sostenible, en profesionalidad y innovación, os preguntaréis, bueno, ¿qué necesita la farmacia para continuar mejorando la atención a los ciudadanos o qué es lo que estamos demandando a nuestros representantes políticos? Pues proponemos siete medidas, siete iniciativas con las que contribuir a esa mejora social y a esa mejora sanitaria. En primer lugar, consolidar el modelo español de farmacia comunitaria, impulsando los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales y coordinándolos con las labores del resto de los profesionales sanitarios. En segundo lugar, integrar al farmacéutico en las estrategias y las políticas de cronicidad llevadas a cabo por las administraciones públicas. En tercer lugar, impulsar la sanidad digital en la prestación farmacéutica con la interoperabilidad de la receta electrónica y el acceso al diagnóstico y al historial farmacoterapéutico del paciente. En cuarto lugar, aprovechar las 5.300 farmacias del ámbito rural para garantizar la atención sanitaria integral en los núcleos amenazados por la despoblación de España, de esa España vaciada, que decía la presidenta de las Cortes y que tantas veces también los farmacéuticos hemos, de la que hemos hablado, con una adecuada ordenación sanitaria sostenible y de alto valor social y sanitario. En quinto lugar, facilitar la accesibilidad del paciente a través de la red de farmacias a todos los medicamentos innovadores. En sexto lugar, integrar a la farmacia comunitaria en las estrategias nacionales y programas autonómicos de salud pública. Y, por último, fomentar la participación de la farmacia comunitaria en las campañas públicas dirigidas a los colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión social. Señoras y señores, amigos, concluyo. Como vemos, hay una amplia agenda de importantes asuntos pendientes, de asuntos sociales, de asuntos sanitarios, que son cruciales para el futuro del sistema sanitario público y en los que potenciar potenciar a la farmacia puede ser un elemento estratégico para contribuir al éxito. El bienestar de los ciudadanos y el derecho a la protección de la salud deberían primar por encima de otros intereses porque, como decía al inicio de la sanidad, tiene que ser una política de Estado. Tenemos el deber y tenemos la responsabilidad de conseguirlo para que las futuras generaciones sigan teniendo un sistema sanitario como el que hoy tenemos en la actualidad, un sistema que hoy es una referencia mundial. Esta es la responsabilidad que asumimos los farmacéuticos españoles como profesionales y desde la que hacemos un llamamiento para sentarnos a trabajar con los futuros representantes de la sanidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues empezamos con las preguntas. Dolores Trigo quiere saber qué competencias que hoy no tienen deberían tener urgentemente las farmacias y los farmacéuticos en España. ¿Qué competencias que no tienen deberían de tener urgentemente las farmacias? ¿Puedes? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que tenemos muchísimas más competencias de las que ejercemos. Con lo cual, yo lo que primero que creo es que tenemos que hacer que hacer que con todas y cada una de las autoridades, con todas y cada una de las administraciones seamos capaces de desarrollar todo ese potencial que ya tenemos escrito en todas las leyes autonómicas o en las propias leyes nacionales. Yo creo que nosotros tenemos muchas más competencias de las que estamos ejerciendo en estos momentos y creo que nuestra reivindicación en estos momentos también es esa. No es el de tener más competencias, nosotros creo que tenemos competencias más que suficientes, lo que queremos es desarrollar las competencias que tenemos. Rosario García del Río de Correo Farmacéutico dice ha pedido que los farmacéuticos comunitarios tengan acceso al historial clínico para mejorar el seguimiento y la adherencia. Esto siempre ha contado con el rechazo de los médicos y algunas administraciones. ¿Hay algún avance en este sentido? ¿Hay conversaciones con el ministerio, con las autonomías, con la organización médica colegial? Luis Marchal dice ¿Cree que el acceso de los farmacéuticos al historial del paciente sería posible en la próxima legislatura? Los partidos políticos se han mostrado en las reuniones con ustedes a favor de esta medida? Bueno, nosotros yo no pido el historial clínico. Yo he dicho que lo que creo que tenemos que tener los farmacéuticos es el diagnóstico y el historial farmacoterapéutico. Con lo cual la semántica creo que en todo esto es importante. Y en esto porque claro es difícil poder hacer nada de seguimiento de adherencia o de conciliación que es de lo que estamos hablando si no sabemos el diagnóstico aunque lo podamos presuponer por la medicación. Pero creo que para empezar estaría más que suficientemente sería suficiente para los ciudadanos de farmacia tener ese diagnóstico y tener el historial farmacoterapéutico. Si tenemos relación con las autoridades bueno, ya sabéis, al final tenemos competencias en las 17 comunidades autónomas entonces no le voy a preguntar yo al periodista a qué comunidad autónoma me pregunta. lo que quiero deciros de alguna manera es que esto es un tema de voluntad simplemente es un tema de voluntad política y de sentir que el farmacéutico y la farmacia forma parte integral del sistema nacional de salud tal y como marca la ley. Esto no es un tema de que haya que tengamos que poner una nueva ley y un nuevo decreto no, no, no. Es solo un tema de voluntad política es o nos creemos o no nos creemos que el farmacéutico forma parte del sistema integral y si forma parte del sistema integral para poder desarrollar su trabajo necesita ese historial y necesita ese diagnóstico al igual que lo tienen los compañeros de farmacia hospitalaria que si no tampoco podrían llegar a poder hacer su trabajo. Teresa Díaz de la agencia EFE dice ¿qué papel están jugando las farmacias ante el desabastecimiento de medicamentos? Por la cercanía del farmacéutico al paciente ¿qué percepción tienen de cómo les está afectando este problema? Santiago Jordán sobre este mismo tema pregunta ¿cuáles son las causas que están detrás del desabastecimiento de algunos productos farmacéuticos? Bueno nosotros claro que estamos muy preocupados siempre hemos estado muy preocupados con todo lo que es la falta de suministro en las farmacias y vuelvo a insistir a todo el foro una cosa es un desabastecimiento que está marcado por la agencia española del medicamento con esa razones y otro problema distinto que es el que hoy más nos preocupa en las farmacias españolas es la falta de medicamento aquel medicamento que no está declarado como desabastecido pero que no disponemos de él y que nos resulta imposible encontrarlo para poder atender la necesidad que tiene el paciente a la hora de poder seguir su tratamiento farmacoterapéutico por eso creo que es necesario desligar esos dos campos estamos tan preocupados hemos estado tan preocupados que por eso el primer proyecto que hicimos dentro de esta gran red de este nuevo concepto de la farmacia fue poner en funcionamiento este sistema que llamamos CISMED que os contaba antes y que pues ya casi 8.000 farmacias todas las noches están emitiendo sus sistemas de gestión las faltas que se encuentran de medicamentos es decir las veces que hemos ido pidiendo este medicamento a nuestras cooperativas y que no hay manera de poderlo encontrar hay una estadística un estudio ya también a nivel europeo que dice que el farmacéutico está empleando ya todas las semanas 7 horas de su trabajo en buscar los medicamentos que necesitan los pacientes o sea que imaginaros lo que nos preocupa nos preocupa muchísimo y por eso lo que os decía bueno creamos este sistema este sistema de alerta este sistema que hemos puesto a disposición de todas las comunidades autónomas que hemos puesto en disposición de las de las administraciones de la administración nacional porque no hay duda de lo que está pasando o sea no hay duda podemos discutir con la agencia de español de medicamento con el laboratorio X o con la cooperativa X o con la farmacia X que tengo que no tengo no mire la foto es esta nos estamos encontrando esta problemática y hay que solucionar esta problemática creo que es verdad que no solamente es un problema español posiblemente en España lo tengamos más bueno de una manera más con todas las diferencias que hay entre las distintas comunidades autónomas en cuanto a falta de suministro pero pero sí es un problema que tenemos y que estamos de manera permanente y constante luchando y advirtiendo a las administraciones yo creo que también las administraciones en esto tenemos que pensarlo tenemos que pensar por qué se están produciendo estas cosas yo creo que esas globalizaciones todas estas yo vengo no sé si ustedes saben que yo vengo de la industria farmacéutica yo trabajé 23 años en una industria farmacéutica pero trabajé en una fábrica es decir haciendo los comprimidos y cuando llegué a esa empresa el 99% de la producción la que hacíamos la hacíamos para el mercado español cuando me fui al cabo de 22 23 años el 1% era para el mercado español y el 99% era para afuera al final lo que está viendo también a nivel europeo y a otros muchos niveles es una concentración de empresas que hace que también cada vez que hay un problema en una empresa el problema le tenemos no solamente lo tiene un país sino que lo tienen muchos países ¿debería tomar medidas está aquí el secretario general de sanidad con nosotros en ministerio en relación con este tema? ¿el secretario que digo? yo creo que sin ninguna duda sin ninguna duda sin ninguna duda quien tiene que articular esa la solución de estos problemas es la agencia española del medicamento y por lo tanto el secretario general que le tenemos aquí presente que es su presidente ¿por qué? porque lo que los demás podemos apoyar y aportar son datos podemos aportar y dar realidades y esas realidades pues nosotros lo que que somos el último punto ese punto que es el punto más débil donde no se encuentra pues esto es lo que aportamos aportamos diariamente toda esta toda esta información para que el ministerio de sanidad pueda tomar las acciones las acciones oportunas que son yo creo que muchas que son muchas las que hay que hacer y muy diversas porque cuando además nos encontramos en una situación de elevado nivel de desabastecimiento porque es elevado aunque solo represente el 1% el 1,5% de las referencias lo que sí que es verdad es que las referencias a las que las afecta afectan muchísimos ciudadanos con lo cual afecta mucho pues hombre yo creo que hay posiblemente a lo mejor no el secretario de la administración siempre es un poco más lenta que lo que a lo mejor el sector querría yo no quiero hablar hemos hecho lo posible tiene usted en la cabeza la lista de los 5 6 7 medicamentos que que frecuentemente están desabastecidos en las farmacias españolas pues pero no me atrevo a decirla porque seguro que meto la pata entonces como luego hay muchos medios de comunicación van a decir que he dicho una cosa diga uno el primero que se te ocurra el adiro el adiro es uno de los más famosos medicamentos que ha eso no he podido comprobar yo porque yo soy un adiro dependiente es un adiro dependiente ¿no? pero bueno en el adiro hay la solución de los genéricos no en todos los no en todos los productos farmacéuticos desabastecidos tenemos que tener también los médicos tienen que tener también el conocimiento de lo que está pasando yo creo que a ellos tampoco les llega de manera oficial y de manera clara todo lo que está ocurriendo con los desabastecimientos ellos al final son los que prescriben y no se les informa tampoco de esa situación ¿no? para que el paciente no sufra un poco todas estas consecuencias de las incomodidades y de los desabastecimientos ¿no? Seguimos César Lombela de la Universidad Complutense dice es indudable que la producción industrial farmacéutica se desplaza a áreas del mundo de menores costes laborales ¿qué opciones caben para que España mantenga y fomente un liderazgo de la industria farmacéutica? Hombre yo no soy el más indicado para contestar a esta pregunta porque yo represento a los profesionales farmacéuticos no a la industria farmacéutica que están aquí su presidente y su director general ¿no? También le doy la oportunidad de que yo pero como como ex como ex empleado ¿no? de una industria a mí lo que me da un poco de pena es que no somos capaces de ver el potencial que tiene la industria farmacéutica de inversión de puestos de trabajo de empresas y yo creo que estamos perdiendo un poco esa oportunidad esa oportunidad de tener un tipo de industrias que son pues creo que industrias que aportan muchísimo valor al tejido al tejido nacional Quiero intervenir el señor Martín Sellés presidente de Farma Industria por alusiones Alusiones Bueno esto sí que no estaba previsto Bueno yo creo que es importante cuando hablamos de producción de medicamentos en nuestro país tener en cuenta que bueno que nuestro sector produce en España por valor de 15.000 millones de euros y exportamos a otros países por valor de 11.000 millones de euros esto es producción y exportación de alta tecnología y esta producción y esta exportación representa el 25% de toda la producción de alta tecnología que se produce en nuestro país por tanto el papel de la industria en la producción y en la exportación es muy relevante Es verdad que bueno que tenemos un reto por delante porque sí que vemos un cierto estancamiento en los últimos años en esa producción y en esas exportaciones y fundamentalmente es porque bueno pues porque muchos de los productos que se producían y que se exportaban desde España pues son productos que van perdiendo la patente y por tanto bueno tienen menos precio se utilizan menos y por tanto se exportan menos ¿dónde está el reto por tanto ahora? En ser capaces también de que los nuevos productos y los productos del futuro se produzcan en España y no en otros países y este es un tema que nosotros hemos comentado muchas veces nosotros realmente en España competimos en las grandes multinacionales competimos con nuestros colegas de otros países del mundo cuando cuando una multinacional farmacéutica americana decide abrir un nuevo centro de producción lo puede abrir en Estados Unidos en Puerto Rico en Brasil en Alemania en Francia en Italia en Singapur en China en Japón o en España entonces creo que con esto se imaginan ustedes el entorno competitivo que tenemos y evidentemente pues bueno necesitamos argumentos potentes delante de nuestros headquarters para defender que esa planta de producción venga a España y no a cualquiera de otros de esos otros países entonces bueno sobre los argumentos que necesitamos pues si les parece lo hablamos otro día muchas gracias señor Martín Seguis Raúl García del Confidencial Digital dice en nuevos servicios farmacéuticos están construyendo la casa por el tejado sin garantizar antes un marco legal claro de ámbito nacional que está siendo muy cuestionado por la enfermería bueno vamos a ver yo creo que la organización colegial y la farmacia no está construyendo nada desde el tejado está construyendo todo desde los cimientos imagínese si lo está construyendo los cimientos llevamos 800 años 800 años como farmacéuticos y en esos 800 años estamos haciendo los desarrollos lógicos en la profesión que van demandando de los ciudadanos insisto no existe ningún problema competencial en las leyes otra cosa es que quienes hayan llegado ahora decidan que hay una competencia que es suya y que no es de los demás no mire nosotros nuestras competencias en los medicamentos son competencias que están en las leyes desde antes que otras profesiones hayan sido declaradas como profesiones sanitarias no es competencia de otros es competencia de los farmacéuticos por mucho que haya otras profesiones que quieran entender que que no que se entra en una en una en una en una guerra competencial mire nosotros no tenemos ninguna guerra con nadie esto yo quiero que quede clarito no tenemos ninguna guerra con nadie nunca la hemos tenido y creo que no la tendremos nosotros otra cosa es la que tienen otros otros tienen guerra con los médicos con los farmacéuticos con los profesores ahora sobre quien enseña la sexualidad en los colegios con los dentistas nosotros no tenemos problemas nuestros problemas son avanzar en el en nuestros temas profesionales que tenemos muy claras en las competencias nacionales las competencias autonómicas y las competencias europeas para el mejor servicio a los ciudadanos y de eso tenemos que ir de mano de nuestras autoridades sanitarias de nuestros conciertos donde están establecidos nuestras nuestras competencias y yo creo yo creo que tenemos mucho que hacer todos los profesionales sanitarios tenemos muchísimas cosas que hacer como para estar pensando como para estar pensando de manera permanente y constante en que esta parte es mía esta parte no es mía o esta parte deja de ser de quien sea yo creo que aquí hay claras cosas en el mundo sanitario el médico es el coordinador de este sistema es el señor es el facultativo que tiene que diagnosticar y que tiene que coordinarnos al resto de los profesionales sanitarios el enfermero se tiene que dedicar a sus cuidados que es para lo que he estudiado y el farmacéutico se tiene que dedicar a sus fármacos y por lo tanto al seguimiento de los fármacos desde el punto de vista farmacoterapéutico y desde el punto de vista de las conciliaciones o de las adherencias y a partir de aquí pues yo creo que está todo dicho Luis de Palacio dice ¿por qué el ministerio se plantea desplegar una plataforma de verificación nodo SNS distinta de la que ofrece el colegio general de colegios de farmacéuticos nodo farma cuando está ya operativa y no tendría coste presupuestario para el erario público bueno yo creo que aquí el secretario general que ya se ha ido pues es el que debiera contestar ¿no? yo también me hago esa pregunta también me hago esta pregunta porque el sistema español de verificación de medicamentos no es un sistema que haya aparecido de la noche a la mañana se lleva ocho años trabajando con esto y hasta hace dos años todo era claro ¿no? se creaba esta plataforma de esta manera tal y como manda la directiva europea creándose como se creó un consejo de administración entre las cuatro organizaciones con el apoyo que hemos tenido total y completo de la agencia española del medicamento pero ha llegado un momento donde bueno pues yo que sé qué tipo de intereses y por qué tipo de cuestiones pues deciden que quieren que no solamente hacer la plataforma del sistema nacional de salud que está bien porque creo que hay que hacerlo esto es una cosa que es evidente pero que repetir porque será duplicar esto no tengan ustedes ninguna duda duplicar esa plataforma a nivel del sistema nacional de salud yo realmente no no encontramos no encontramos la razón y técnicamente es bajo mi criterio es absurda no tiene ninguna lógica el crear otra plataforma pero bueno esto tenía que venir a través de un decreto decreto que todavía no existe Jorge Domínguez dice la Federación Internacional de Farmacéuticos ha instado a los profesionales a ser más activos en la lucha contra las enfermedades no transmisibles ¿qué iniciativas promueven los colegios de farmacéuticos españoles para combatir las patologías cardiovasculares diabetes asma y cáncer que constituyen las principales causas de morbilidad y de mortalidad en el mundo bueno pues todas estas patologías y todas estas problemáticas son las que estamos trabajando a través de los proyectos que les he ido contando a través de lo que es adherencia a MED lo que es el proyecto de Consigue estamos super implicados en intentar conseguir los mejores ratios de seguimiento y de adherencia en todas estas patologías y de bueno de hacer ver a los ciudadanos la importancia de que se cumplan esos tratamientos y de que se cumplan los hábitos de vida saludable pues en todo este tipo de patologías ¿no? Cecilio Venegas del presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz dice ¿Ve viable una subasta nacional de medicamentos como ha indicado algún ministro no es suficiente con los precios de referencia y con las aportaciones de los rápeles de las farmacias? ¿Que se lo veo viable? Bueno pues más que viable a mi me parece un error o sea aquí yo creo que esto es un error yo creo que no podemos tener ciudadanos de primera ciudadanos de segunda ciudadanos que puedan tomar unos fármacos u otros fármacos dependiendo de una subasta yo no sé no sé que quieren que les digan señores yo creo que estamos en Europa no creo que estemos en un país en el que tengamos que estar ahora subastando medicamentos no sé si el precio que es no es el que tiene que ser pues no lo sé pero pero que es esto de estar subastando yo creo que no comprendo no comprendo es que no comprendo ni la propia terminología esto no es la luz esto no es un bien esto no son patatas fritas esto esto es un bien sanitario es una herramienta sanitaria que tiene que tiene la sanidad y yo creo que lo que tenemos que intentar es dar el mejor medicamento el mejor la mejor herramienta terapéutica que tenga en poder el médico al ciudadano yo no comprendo yo no entendería posiblemente porque soy de Burgos y entonces los castellanos los muy antiguos somos un poco así más cuadriculados que me dicen algunos pero yo no comprendería que en Burgos el omeprazol fuese de un laboratorio y en Palencia al lado fuese de otro laboratorio y en medio de la frontera porque habrá que crear una frontera me parece que esto a mí me parece que esto es una locura un error pero el problema el problema de la sostenibilidad del sistema es eso no sé yo vemos aquí al consejero de sanidad de Andalucía que por lo que ha dicho me ha manifestado claramente que van a quitarlo pues yo veo como en Andalucía el otro día veía unas gráficas bueno pues veía como la media del crecimiento de este año en fármacos en crecimiento estábamos en España en 2,7 y en Andalucía en el 3,2 a lo mejor es donde tenemos que trabajar pero que es eso de que el ciudadano tenga distintos tipos de medicamentos dependiendo de una subasta ustedes lo entienden ustedes ven a sus padres y a ustedes mismos si son crónicos en esa manera de esa manera ustedes lo quieren para ustedes yo para mí no Isabel Martínez le pregunta si los establecimientos de parafarmacia están compitiendo ilegalmente con las oficinas de farmacia y Pilar Ramos le pregunta qué amenaza representa para su sector la venta de medicamentos por internet y cómo puede controlarse ese canal no, la parafarmacia es otro mundo no tiene nada que ver con la farmacia a no ser que hagan cosas ilegales nosotros somos responsables de la conservación la dispensación y el seguimiento de los medicamentos para farmacia no es medicamento será una de las partes de la farmacia pero no la farmacia como establecimiento como establecimiento sanitario con lo cual yo no lo veo que sea una competencia porque está dentro del mercado libre no es un mercado regulado y yo puedo hablar del mercado regulado no del mercado del mercado libre con respecto al tema de internet es un problema pero es un problema no por las ventas o noventas sino que es un problema por la seguridad por la seguridad del paciente miren nos estamos encontrando páginas donde hay ciudadanos que los restos de sus medicamentos los ponen para que otros los compren es tremendo o sea restos de medicamentos que se están cambiando se están comprando entre ciudadanos yo creo que esto es muy importante ser capaces de poder poner alguna puerta a este campo y esto lo hemos pedido muchas veces también a la agencia española de medicamentos les hemos pedido muchas veces que los portales se tienen que hacer responsables de que esto no se ponga en la red porque es verdad que cada vez que hay una cosa de estas de manera permanente y constante estamos denunciando a la agencia esta problemática y también es verdad que los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado de manera permanente están cerrando esas páginas pero por cada una que se cierra tres que aparecen hay que ir a las plataformas las plataformas no pueden poner en venta lo que no se puede de manera legal poner hay que hacer que esas plataformas sean corresponsables de lo que está pasando en esa venta de esos medicamentos a través de ese canal de internet esto en la parte ilegal que es tremenda que es tremenda y que es por donde entran medicamentos falsificados no lo olvidemos porque todo este sistema que contábamos antes el sistema español de verificación de medicamentos y todo el esfuerzo que hemos tenido que hacer todos y todo este tema lo hemos hecho en un país donde nunca ha existido ni un solo medicamento falsificado gracias al sistema que tenemos de distribución farmacéutica de cooperativas farmacéuticas de industria farmacéutica y de oficina de farmacia nunca pero lo hemos hecho porque era una directiva una directiva europea por ahí es por ese otro canal por donde está entrando todo lo que es medicamento falsificado otra cosa es la venta online bueno yo creo que la venta online lo tiene muy claro la agencia española del medicamento la venta online de medicamentos en este país solamente se puede hacer de medicamentos que sean OTC y a través de las páginas oficialmente autorizadas por el ministerio de sanidad y todas estas iniciativas con historias que salen alrededor de de las ventas online pues no no dejan de ser iniciativas de capitales riesgos y todas estas cosas que se llevan tanto ahora fuera del mundo de la sanidad pero que no cubren no 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 entran en la legalidad que es la legalidad vigente en estos momentos don Antonio Domingo Aronce presidente de Vida Farma que hace posible este foro salud va a cerrar el acto vale pues bueno día a todos querida presidenta del congreso querido presidente del consejo José Luis consejero de salud compañero y amigos y amigos de la farmacia todos desde Vida Farma que a pesar de nuestra juventud que solo tenemos dos años y medio pero bueno por tratar de parecernos en los 800 años de la farmacia pues si sumamos los años que tenía cada cooperativa de las que nos unimos pues casi he estado haciendo cálculos mentales y llegamos a 800 años como la farmacia o sea que en algo estamos progresando pero a pesar de esa juventud que tenemos forma parte de nuestra responsabilidad social como ya decía el participar y promover todo tipo de foros donde todos los profesionales sanitarios puedan exponer que es lo que creen que se debe hacer y que se debe hacer en nuestro querido país para mejorar la salud de todos los ciudadanos y para mejorar la asistencia sanitaria nosotros así lo hemos hecho y en este caso pues bueno que vamos a decir si nosotros somos farmacéuticos somos farmacéuticos somos farmacia y nos ha tocado pues que nos hable nuestro presidente del consejo general representante de todos los farmacéuticos de España y que desde Vida Farma nos sentimos muy unidos a todos como no puede ser de otra forma por eso yo quiero agradecer a todos los que han asistido el día de hoy han prestado un rato para de su tiempo para escucharnos a los farmacéuticos que como bien ha dicho el presidente tenemos mucho que decir estamos haciendo muchas cosas y estoy seguro que las vamos a seguir haciendo así como también ha dicho vamos a seguir todos los días trabajando estamos todos los días trabajando para mejorar nosotros para ayudar con los demás profesionales a mejorar la calidad de la sanidad de nuestro país en definitiva lo único que queremos es y pretendemos y estoy seguro que es cada día ser más farmacéuticos y cada día ser mejores farmacéuticos porque será bueno para nuestro país para nuestra España y para nuestra sociedad española muchas gracias a todos aplausos